Estamos de regreso, nos acompaña el señor alcalde del Cantón Girón, abogado Cristian Ochoa, a quien agradecemos su comparecencia a este medio de comunicación para dialogar sobre esta situación que en los últimos días ha generado mucho diálogo, mucha conversación entre la ciudadanía, mucha preocupación también por lo que se ha denunciado y se ha manifestado sobre este tema. Cristian, bienvenido. En primer lugar, una valoración sobre cómo se desarrollaron las festividades del Bicentenario del Cantón Girón. Bueno, muchas gracias, estimado Eloy. Un saludo a la ciudadanía, un saludo a usted también, Eloy, por la invitación. Uno, la agradecele para poder aclarar ciertas situaciones que se están generando o están generando bastante malestar o bastante duda en la ciudadanía. Bueno, en primer lugar, le manifestaré a la ciudadanía del Cantón Girón que las festividades por motivo del Bicentenario de nuestro Cantón se desarrollaron con total éxito. Hemos tenido una reactivación económica casi en un 100% de todos los comercios locales de nuestro Cantón, de todos los sectores transportistas del Cantón Girón, pero sobre todo hubo una reactivación en un 75% del tema hotelero, situación que por lo general no se ha dado en nuestro Cantón Girón. Eso es lo que nosotros hemos logrado, pero sobre todo hemos logrado posesionar a nuestro Cantón Girón como un Cantón que tiene la capacidad suficiente para desarrollar eventos de gran magnitud y que sobre todo tenemos la capacidad en seguridad, en personal, para recibir a propios y extraños en los diferentes eventos. Cristian, respecto a las celebraciones, a los distintos programas que se desarrollaron, ¿cuánto de recursos se destinaron para estas fiestas? Hubo un aproximado de 198 mil dólares que se investió por parte del Fondo Público, pero también hubo una compensación o una contraparte por parte de la Prefectura de la SUE, que también nos apoyó económicamente para el desarrollo de las actividades. ¿Y a cuánto aportó? Aproximadamente 25 mil dólares. O sea, ¿esto más los 198? No, no, incluido el rubro de la Prefectura. O sea, ¿se descuenta de los 198 los 25? Los 25 mil, o 20 o 25 mil dólares aproximadamente. ¿Esto, este monto, fue aprobado en sesión del Consejo? Cada año se aprueba el plan anual de contrataciones, el plan de inversiones anuales, ¿no? Pero, sin embargo, se puede hacer una reforma luego del primer semestre del año y se puede incrementar algunos rubros, que no hay problema, si es que hay la avenia del Consejo Cantonal. Ya. Ahora, en torno a las festividades, a los 198 mil dólares que fue el presupuesto asignado para las festividades, se firmaron dos convenios, dos contratos. Exactamente, dos contratos. Uno de la elección de la reina y el otro general. Efectivamente. La concejal Nancy León, en un contrato que hace referencia a la elección de la reina, ella identificó que en la sumatoria no cuadran los montos. Asoma como 53 mil 980, pero en realidad sumando da 49 mil 680. ¿Cómo se explica esa situación? Da 48 mil dólares. Bueno, ciudadanía, yo creo que el error es un error de forma que es subsanable en derecho, ¿no es cierto? El proceso de contratación, el estudio de mercado, siempre se valoró por los 53 mil 890 dólares. El error yació en la forma en cómo se traspasó la información al portal de compras públicas. Es por eso que la señora concejal, como no se ha acercado en realidad a preguntarme de manera directa para dialogar qué es lo que sucedió, ni tampoco se ha acercado a los técnicos de la municipalidad, se firmó un contrato complementario que simplemente subsana el error de forma que en derecho es subsanable garantizarle a la ciudadanía que todos los procesos se hicieron bajo un estudio de mercado que exige la ley. Pero, sin embargo, existe ese contrato complementario que inclusive está ya cargado al portal de compras públicas y que es de información pública para quienes puedan acceder al portal. O sea, es decir, que eso ya lo resolvieron antes de que se haga la denuncia o cuando se... Lo resolvimos antes de, estimado Eloy, estimada ciudadanía de Cantón Girón. Es por eso que he venido el día de hoy de manera personal y directa a aclarar cualquier situación. No existe ningún acto que esté llevado en forma ilegítima o ilegal. Todo está transparente dentro de los procesos de contratación. El proceso inicial fue de 53 mil 900 dólares exactamente, pero vuelvo y repito, hubo un error en la forma en cómo se subió el proceso al portal. Es decir, hubieron uno o dos ítems que no se pusieron, no se copiaron, ¿no es cierto?, pero que existe la partida presupuestaria por los 53 mil 900 dólares. Inclusive hay la certificación por parte de la directora financiera de la municipalidad y en base a eso se desarrolló el evento. Pero hay que, además, decir algo con total claridad, muy sensatos, es que el producto que se recibió por parte del contratista sí justifica los 53 mil 900 dólares. Eso sí es la garantía, pero que en el contrato complementario que ya está dentro del proceso se especifica cuál fue el error y que en derecho eso se puede hacer y se puede subsanar. Ahora, esta situación ha manifestado también la concejal de que este tipo de contratación, al referirse a artistas, al referirse a temas literarios ya manifestado o ciencia, está facultado hacerlo así de la forma como se lo ha hecho, pero ya no en esta forma que también se hizo contratación de escenarios, de amplificación, de todo esto que ya no estaría contemplado en forma legal de acuerdo a los procesos de contratación. Bueno, estimada ciudadanía, yo lo único que aspiro que no sea un mitin político por parte de la señora concejal, sino que más bien sea una fiscalización que esté en la obligación de hacerlo, Eloy. Yo creo que más bien le felicito a la señora concejal, porque en realidad no le veo todos los días en el municipio y no le veo las ocho horas completas, más bien le felicito que haya estado trabajando, esa es la obligación de cada uno de los concejales, no solo fiscalizar, sino también legislar y trabajar de manera conjunta, donde mi estimado Eloy, estimada ciudadanía, la señora concejal, no se ha acercado a preguntarme para que le aclare alguna situación. Es muy diferente con los compañeros concejales, doña Marta, Milton Cajamarca, Mauricio y Miguel, es muy diferente, dialogamos y conversamos, y es por eso inclusive ciudadanía que doña Marta y el concejal Milton Cajamarca ya me requirieron a mí información el mismo 17 de junio, para que les aclarara y les especificara este tipo de situaciones, pero con los técnicos y con los directores de la municipalidad, les supimos aclarar y les supimos decir cuál fue la situación, qué es lo que aconteció dentro del proceso de contratación. Además, estimado Eloy, es la misma Contraloría, el mismo portal de compras públicas, el que limita en algunas situaciones cuando no se está haciendo las cosas en derecho, ¿no es cierto?, conforme establece la norma y la ley, y es por eso que el portal de compras públicas sí nos permitió a nosotros cargar ese proceso. En el caso de que hubiésemos hecho de manera ilegal y legítima cualquier proceso de contratación, inclusive el CERCOP puede valorar, porque el CERCOP actúa única y exclusivamente hasta el momento en el que se le adjudica el contrato al contratista, de ahí viene ya el tema de Contraloría. Vuelvo y repito, ciudadanía, estén con total seguridad de que las cosas que se han hecho en la administración pública son transparentes y sobre todo son claras y estamos dispuestos a dialogar, pero no puedo permitir tampoco que se politice o se haga politiquería de algunos actos que en derecho están bien. No puedo permitir, estimada ciudadanía, estimado Eloy, de que se mansille el nombre de algunos compañeros nuestros de trabajo. Son personas, son profesionales que si bien es cierto, sí están aprendiendo, pero lo están haciendo bien y ese es el respaldo que yo tengo, pero sobre todo los compañeros van a tener mi respaldo porque lo actuado en nuestra administración está bien hecho, está claro y está transparente. Pero la concejal León ha manifestado también de que mediante oficio presentado en secretaría y ha mostrado estos documentos de que se ha solicitado la información, sin embargo manifestó que no se le ha entregado. A ver, ojo, estimado Eloy, la concejal León presenta un escrito en el que ella pretende disponer que se retenga el pago de los 4 mil dólares aproximadamente. Sin ella acercarse a conversar o a pedir información de que si existe algún contrato complementario o cuál fue el error de forma que existía en ese proceso, eso no existió. Más bien yo le invito a la compañera concejal a que se remita a legislar y fiscalizar, que es la obligación de ella, pero un concejal no puede disponer a la alcaldía. La responsabilidad es netamente de la alcaldía, del ejecutivo, por todos los actos que tengan que ver o que versen del uso del recurso público. El oficio que presentó la compañera concejal Nancy León, ella decía, exijo que se retenga el pago de los 4 mil dólares. Ya estaba contratado, yo no puedo perjudicar al contratista, además de estimar a ciudadanía, estimado Eloy, sabiendo de que el contrato complementario que permite la ley, además que permite la ley orgánica de contratación pública, ya estaba inclusive cargado al portal. Pero sin embargo, la señora concejal jamás hizo alusión a que sí existía ese contrato, que sí es permitido ante la ley, y sobre todo que había un estudio de mercado que marcaba y que justificaba los 53 mil 800 dólares. Ahora hay otra situación que merece alguna explicación, señor alcalde Cristian. Son 60 semanas que están en funciones de ustedes, por ende, 60 sesiones ordinarias en las cuales se podrían tratar todas estas cosas. Sin embargo, conocemos que apenas hay 7 sesiones ordinarias que se han dado y como 30 extraordinarias. Entonces, a lo mejor hay por hoy alguna falencia de que falta comunicación entre el Ejecutivo y los concejales. Más bien entre el Ejecutivo y la compañera León, que hay que ser muy directos en esa situación, porque con el resto de compañeros concejales, cuando necesitamos sesionar, lo hemos hecho de manera extraordinaria o ordinaria. La única diferencia es el tiempo de convocatoria y el tema de reforma del orden del día. Pero cuando hay puntos claros, lo hemos hecho. Inclusive ahora ya hemos sesionado 4 sesiones ordinarias y 10 de extraordinarias, pero a la final de cuentas no interesa qué tipo de sesión es, sino el resultado de la sesión, el resultado de los temas que se ha tratado. Más bien me sorprendió en realidad, estimado el Ejecutivo y estimada ciudadanía de la compañera concejal que también aquejó el tema de las sesiones. Recuerde, señora concejal, que inclusive cuando usted abandonó el país y no justificó, nos vimos en la obligación de sesionar vía Zoom para poder justificar la presencia y las actividades de su concejalía en la administración. Eso lo hice yo con el ánimo de mantener un buen ambiente, de buena fe, pero sobre todo de lealtad hacia el compañerismo, hacia los compañeros concejales, hacia el consejo y hacia la municipalidad. Pero de ahí que se vengan a hacer temas politiqueros ya por otras situaciones. No, y por eso estoy aquí estimado el Ejecutivo y estimada ciudadanía para dar la cara y sobre todo para responder a todos los cuestionamientos que han hecho las personas. no estoy dispuesto a dejar que mi nombre sea mancillado en mi honor, el de mi familia y peor aún los compañeros de trabajo a quienes les tengo total lealtad y sobre todo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos logrado en el Cantón Girón. Sí, y Cristian Osay y precisamente la concejal León es la única persona que ha hecho conocer esta situación, no así los otros concejales que, bueno, no hemos tenido oportunidad siquiera de entrevistarles, les invitamos cuando fue el primer aniversario, no nos aceptaron o no pudimos concretar, entonces, por ahí hay también alguna situación de que no hay cómo conocer desde también los otros concejales que hagan conocer su diferencia o a lo mejor decir que le está bien las cosas. Bueno, el tema ya de invitaciones creo que León es muy independiente de la decisión personal de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Yo como alcalde he acudido a las invitaciones que usted me ha hecho, al igual que usted como periodista también ha acudido a las invitaciones a todos los eventos de la municipalidad, pero ya las decisiones vienen de temas de agenda, de temas familiares, inclusive de la señora vicealcaldesa, el tema de salud también ella atravesó por cuestiones de salud recientemente y hay situaciones que limitan, igual a las invitaciones, yo lo que le había manifestado a usted también, no puedo irme enseguida porque también tengo que esperar a acabar todo el proceso de contratación para que todos los informes que justifiquen la erogación del fondo público me permitan a mí tener una sustentación mucho más objetiva, ¿no?, de lo que se pregunta y sobre todo de lo que se ha contratado. Ahora, ya también es algo que nos ha manifestado la concejal y que nosotros también hemos podido algo corroborar, es en cuanto a los costos dentro de los contratos. Por poner ejemplos, con quien hemos podido conversar, con Marcelo Lalbay, representante de su sobrino Joel, que participó en la elección de la reina de Girón como artista invitado, consta en el contrato como dos mil dólares, sin embargo, él ha manifestado que funcionarios municipales se acercaron a él y le ofrecieron trescientos y que habían acordado en eso, trescientos el pago, pero consta como dos mil dentro de él. Consta dos mil o mil novecientos creo que es. Bueno, es una situación, justo veía la entrevista y la presentación de Marcelo, me sorprendió en realidad la posición de Marcelo, no es la primera vez que hemos contratado tanto con Joelito y con el tío que es Marcelo, pero si nos vamos a ver el significado de cómo esté el ítem dice presentación del artista Joel Albay, no dice pago al artista, dice presentación de manera directa. La presentación en el tema de compras públicas inmiscuye otras muchas situaciones en el desarrollo de las actividades y del evento. ¿Cómo qué? El tema de escenografía, el tema de los mismos micrófonos, muchas cosas que inclusive en los informes están justificados. La vez anterior, el año pasado, no recuerdo cuánto fue el rubro, pero decía justo la chica de las alitas del cantón, se refería a la ingeniera Lisset Cáceres, efectivamente fue Lisset quien acudió donde Marcelo y fue Marcelo quien le puso el costo de la presentación de su sobrino y lo que nosotros hemos hecho es justificar el ítem que nosotros tenemos que es presentación no pago del artista. Dentro de la presentación sí consta el pago del artista, pero es muy diferente, tiene muchos otros valores que dentro del portal de compras públicas nosotros tenemos que justificarlo. Tenemos toda una escenografía, tenemos todo un evento generalizado que tenemos que justificar los rubros en esos ítems. No es que lo estamos haciendo de mala fe, no es que el alcalde se está cogiendo la plata. Eso no podemos decir, no podemos decir que el alcalde se ha cogido 3, 4, 5 mil dólares, 20, 30, 40. No, las cosas no son así y tampoco nosotros deberíamos hacer eso moral y éticamente y así es mi creación, mi formación. No voy a poderme dejar ver la cara por ni un solo centavo. Y ahora claramente dice presentación y puede leerlo, ahí está. Sí, efectivamente, doy lectura textual, dice Joel Alvay, artista local, Joel Alvay y Marcelo Alvay, 2 mil dólares. Pero aquí le hago notar algo, Cristian, hay otro ítem dentro del mismo contrato que se paga 2 mil por amplificación o la amplificación cobran dos veces. Hay también iluminación que se paga 2 mil dólares. Hay el sistema de video 2 mil 400. Hay el circuito cerrado que se paga 900. Hay el streaming también que se paga 900 dólares por eso y también generador eléctrico 600 dólares. Eso le digo, estimado Eloy, dentro del informe ya de la ejecución del proyecto que emite tanto el contratista como también la jefatura a cargo, se justifica absolutamente todos esos pagos, pero le hago notar el rubro que hacen alusión tanto la concejal como el señor Marcelo Alvay no es del pago del artista, es de la presentación y la presentación inmiscuye muchas otras situaciones que ya técnicamente tendrán que haber justificado en el portal para que la Contraloría no sancione esos pagos, pero está debidamente justificado. efectivamente existen los ítems que usted decía el tema de amplificación de artistas, pero recuerde también, estimado Eloy, no se presentó solo ese artista, se presentaron algunos artistas, se presentó creo que los dantares también en esa noche de la elección de la reina, pero todo está justificado. Vuelvo y repito, estimado Eloy, estimada ciudadanía, lo que hoy vengo yo a decir es a garantizar que el uso del fondo público ha sido bien utilizado, pero sobre todo técnicamente justificado. He ahí, estimado Eloy, con los resultados que tuvimos en la reactivación económica de nuestro Cantón Girón y sobre todo con los ingresos que recibieron cada uno de los negociantes, comerciantes, sistema hotelero, sistema turístico, hubo una reactivación turística bastante grande y bastante amplia. Presentamos una serie de eventos bastante grandes que atrajeron al turismo a nuestro Cantón Girón. Volver y decir, estimado Eloy, les doy la garantía de que el buen uso del fondo público siempre está como presentación principal en las actividades que nosotros hacemos en la municipalidad. Ahora también hay otra situación que se ha generado en torno a esto de los artistas. Para Girón cuestan los dantares 17 mil dólares, los dantares, y la concejal León ha manifestado que ella sacó una proforma y le dieron por 5 mil dólares que pueden actuar. Bueno, ha presentado con esto ha presentado también el cobro que hicieron la orquesta la sonora dinamita en Santa Isabel y esto ya con documentos de compras públicas de Santa Isabel que cobraron 4 mil 500 pero aquí vinieron y cobraron o se cobró 12 mil dólares por estos rubros. Bueno, el tema de la cotización que tiene de los dantares internamente el tema privado es muy diferente es mucho más diferente y eso es lo que hacía alusión palabras antes el tema ya de la contratación es decir uno tiene que tener un estudio de mercado para poder nosotros contratar y tenemos que tener la garantía también que el contratista nos vaya a ofrecer un buen producto se hacen los estudios de mercado se ve si es que está o no está en la razón y luego de eso se contrata pero el tema de privado usted paga directamente al artista pero aparte también tiene que contratar otras muchas otras situaciones el tema de la sonora dinamita quienes saben del tema artístico cuantos grupos de sonoras dinamitas hay no existe uno solo existen algunos grupos de la sonora dinamita creo que algunos decían una orquesta más pequeña una mediana una más grande una internacional que cuesta llega a costar inclusive hasta 40, 50 mil dólares cuando vienen con la India Melillara un ejemplo como vino hace años 20, 20 o 30 mil dólares cuando daba la prefectura pero sin embargo ahora se hicieron cotizaciones se vio disponibilidad se vio todo absolutamente todo estima de lo vuelvo y repito este es un show mediático político y yo lo que tengo que garantizarle a la ciudadanía es que las cosas están bien hechas y bien utilizado el recurso público cualquier momento cualquier ciudadano que necesite tener acceso a esta información y que a lo mejor no pueda descargarse del portal con todo gusto tendría que presentar la petición para nosotros de hacerle la entrega de la información pública conforme nos dispone a nosotros la ley de acceso a la información pública porque eso también era otra cosa que me sorprendía de la compañera concejal decía que ella se acerca donde los técnicos pero no le dan información no las cosas no son así ella exige legalidad y legitimidad en todos los procesos pero también cuando ella actúa no actúa en derecho las cosas no pueden accederse de manera directa a la información pública tiene que hacerse mediante una petición para que cuando uno se haga el acta de entrega también uno se garantice el buen uso de la información pública conforme manda a la ley de acceso a la información pública más bien hacer un llamado también uno para un consenso para un diálogo yo no tengo ningún inconveniente porque repito compañera concejal compañeros concejales nos reunimos todos los días conversamos dialogamos cuando tenemos que salir al frente de equipo caminero siempre llego con los compañeros concejales llegamos con una agüita con una cola pero siempre estamos dialogando con los compañeros concejales es decir ese diálogo esa conversación se mantiene para que la responsabilidad la transparencia pero sobre todo el carácter de diálogo que tiene que tener la municipalidad siempre esté presente y eso es lo que mi persona los compañeros concejales los compañeros directores las jefaturas todos los compañeros hemos garantizado pero entregar documentación física información pública no lo podemos hacer de manera directa tenemos que utilizar los mecanismos o tenemos que hacerlo conforme lo establece la propia ley entonces eso también tenemos que considerar y hablarle a la ciudadanía con total franqueza con total responsabilidad sin generar polémicas porque también hay que darnos cuenta que no se están yendo en contra de la alcaldía se están yendo en contra del Cantón Girón y sin embargo hoy este bicentenario la alcaldía del Cantón Girón la municipalidad y los compañeros de trabajo hicimos un trabajo de hormiga que garantizamos que todas las personas tengan o mejoren su situación económica lo hemos hecho en el tema turístico en el tema de tiendas comentaban algunas tiendas que inclusive el día del concierto privado había algunos vendedores ambulantes que venían y seguían comprando y seguían comprando ese mismo día un señor una persona X me venía y me decía doctor muchas gracias yo antes vendía dos cuchis hoy día estoy vendiendo tres, cuatro cuchis otro señor me decía los pollos no acabé de vender todos en la mañana pero sin embargo a la madrugada cuando se acabó el concierto vendí 100 brosters vendí 30 libras de guata vendí se reactivó la economía Cantón Girón no satanicemos ni polemicemos ninguna situación situaciones que con el diálogo se podrían inclusive aclarar pero sin embargo si la señora concejal prefirió exteriorizar estas situaciones no hay problema la alcaldía los técnicos los directores y todos los compañeros de trabajo de la municipalidad y los concejales que fueron partícipes de toda esta serie de actividades porque eso también me sorprende luego de que bailamos luego de que se toman fotos sale la polémica y no debería ser así si es que a lo mejor estamos fiscalizando hagámoslo desde un inicio había una situación una misma compañera concejana me decía yo no quiero que se presente tal persona tal artista local yo le decía no, yo no puedo hacer las puestas a nadie yo tengo que abrir las puestas mientras más se abran las puestas mucho mejor y eso es lo que hemos hecho hemos garantizado pero sobre todo la ciudadanía está consciente y eso agradezco porque mucha gente inclusive gente que ni siquiera pensaba yo que tenía el apoyo me han escrito a decir que las cosas que hemos hecho las hemos hecho bien y sobre todo ha repercutido en la reactivación económica de nuestro cantón Jirón pero sobre todo no solo en la economía sino también ha repercutido en que Jirón sea conocido por el mundo entero y esa es una de las garantías que siempre tenemos que dar nosotros ahora Cristian en estas situaciones de los contratos ganó un oferente ganaron personas pero sin embargo ¿por qué desde la municipalidad se hicieron las conversaciones verbales en el caso aquí de Joel y con el artista también que cantaron en la elección de la Cholita jironense? porque así lo hemos hecho estimado Eloy así lo hemos hecho así hemos acordado inclusive acordamos el año pasado también así por eso me sorprendió la reacción de esa magnitud por parte de Marcelo la vez anterior también lo contratamos de manera verbal también fue así sino que hay otra diferencia la situación la postura es que la municipalidad no es que está solo contratando ya con un mismo contratista hemos diversificado la situación hemos garantizado también que los eventos sean de calidad para que nuestra gente disfrute para que las retransmisiones o las transmisiones en vivo también sean garantizadas sean claras haya un correcto audio creo que también de ahí deviene muchas situaciones porque hay personas que estuvieron en administraciones anteriores y tampoco fiscalizaron de la manera como lo están haciendo ahora tampoco polemizaron muchas situaciones hoy tenemos la Contraloría que está trabajando en el Cantón Girón están analizando 14 procesos de contratación de la municipalidad lo están haciendo también están estudiando un año que es de los procesos de contratación de esta administración y estoy contento porque inclusive con mi equipo técnico el día de hoy dejaron ya toda la información pero de nosotros hay transparencia pero me sorprende la actitud y la actividad de algunas personas que como se está uno diversificando las situaciones entonces ahora sí le encuentran la quinta pata al gato y eso no está bien ahora Cristian considera usted de que bueno muchas personas nos han manifestado esto de que hubo un exagerado gasto en algunas cosas por decir justo lo que usted decía la transmisión pantallas streaming todo eso sale un costo de 19 mil 400 dólares estos rubros un rubro bastante alto amplificación y técnicos 18 mil 380 bueno y así algunos rubros también por decir estructuras toros carpas mesas todo eso son unos valores bastante altos con hacer estructuras toros todo eso llega a 17 mil 900 y carpas mesas sillas 12 mil 700 dólares verdad estimado Loi hay que conversar con total franqueza cuando usted ha hecho las transmisiones en vivo en el salón del pueblo ha sido de las personas que siempre nos decían que el tema de la luz en el salón del pueblo no era la misma ahora que se buscó mejorar y ya se busca o se ve el tema del costo el tema de los toros nos dijeron que por varios años atrás creo que más de unos 10 años no había ninguna feria de ganado ¿no es cierto? cosa que hoy lo hicimos y es más descubrimos que tenemos buena calidad de ganado muy buena calidad de ganado en nuestros ganaderos en los agricultores también buena buena tierra que produzca pero sin embargo bueno que mismo no o lo uno o lo otro pero sin embargo no hemos parado en el tema de ejecución de alcantarillados no hemos parado en el tema de ejecución de mantenimientos viales el próximo mes ya se lanza al portal el tema del mantenimiento a nivel de asfalto en las calles del centro cantonal estamos trabajando estamos bien utilizando el fondo público lo que estamos haciendo nosotros es una inversión pero que tenga una retribución a la ciudadanía del cantón Si tenemos un cantón dormido no hay actividad económica para nuestro cantón y eso es lo que nosotros queremos reactivar nosotros queremos garantizar a nuestros ciudadanos de que tengan desde la municipalidad un respaldo económico lo hemos hecho lo hemos hecho inclusive tuvimos hicimos un estudio ya con nuestro personal tuvimos la visita en nuestro mes de festividades de más de 16 mil personas que visitaron nuestro cantón y eso les da garantía pero sobre todo les dejó contento a mucha gente gente que hoy está agradecida con la administración pública vuelvo y repito no polemicemos lo uno con lo otro no confundamos a la ciudadanía con algo que legalmente nosotros tenemos justificado otra de las situaciones hicimos eventos en la zona de Lentag Lentag nunca fue considerado para el desarrollo de actividades de cantonización del 27 de febrero y hoy lo hicimos lo hicimos por el hecho de que queremos diversificar también la inversión y queremos de que otros sectores también se sientan beneficiados de la inversión del fondo público las personas todos los negocios de venta que hubieron en el día mismo del evento del 4x4 que se desarrolló en Lentag toda la gente se quedó sin comida 4 y media 5 de la tarde entonces hay una reactivación económica pero sobre todo también consideramos que la zona yunguillana también es nuestra y que ese punto clave nunca ha sido explotado por parte de las administraciones y eso es lo que vamos a hacer eso es lo que voy a continuar haciendo estimado Eloy estimada ciudadanía del Cantón Girón pero sobre todo estimados ciudadanos estimados gironenses lo que siempre voy a pelear yo es para que el buen nombre de mi persona de mi familia y de mis compañeros nunca sea mancillado las cosas que lo he hecho lo estoy haciendo en apego a la ley en apego al derecho y siempre justificables Cristian antes de concluir con este diálogo ahora también haciendo colación de lo que usted manifiesta en torno al evento privado Jesse Uribe ¿quién fue el contratista o cómo se dio esa situación? se generó se podría decir que se dio la atracción a la ciudadanía o a una serie de inversionistas privados que ya entre ellos analizaron vieron cuál fue el contratista con quien querían contratar pero simplemente lo que yo trabajé es siempre de que quiero garantizar de que Girón es un punto muy importante y que deben desarrollarse aquí ese tipo de eventos aquí deben desarrollarse eventos de carácter internacional para que Girón sea recordado siempre el nombre del Cantón Girón en el desarrollo de actividades grandes ¿Hubo participación municipal allí? No es netamente privado por eso todos todas las personas que se desarrollaron sus actividades conversaron sí con algunos compañeros de la municipalidad porque fuimos partícipes inclusive de la coordinación pero no en presupuesto económico ni fondo público es netamente privado Bueno porque bueno no se investió recursos pero sí recursos humanos bastante Sí ese es el compañerismo estimado Eloy eso siempre estaré agradecido y por eso siempre defiendo y respaldo a mis compañeros de la administración municipal porque siempre están ahí bajo lluvia y bajo sol pero estamos trabajando hasta cualquier hora de la noche y ese día lo demostramos ese día demostramos que con Unión podemos desarrollar una serie de actividades que dan a conocer a nuestro Cantón Girón que vienen personas de otros lados y que sobre todo estimado Eloy hubo una buena coordinación con el tema de la seguridad con el tema de la intendencia de policía y no tuvimos ninguna actividad que salga o que desate el orden público ¿no es cierto? Pero no hubo se investió por parte del municipio porque se cerró todo el contorno de la liga y todo eso Pero eso es algo positivo es algo que varios años atrás muchas administraciones inclusive de la liga porque fui yo partícipe de la liga deportiva cantonal fui presidente muchas ocasiones nosotros pedíamos que nos ayuden a acercar el tema de la liga se firmó se firmó el convenio inclusive la otra etapa es los tubos que están junto a la cancha sintética azul esos no están muy cavados no están en profundidad muy adentrados porque vamos a remover y vamos a continuar todo el contorno de liga deportiva cantonal de Girón inclusive eso en el convenio justifica la ejecución de ese convenio de ese cercado porque queremos parar el tema del alcoholismo el tema de la drogadicción que se da en esos puntos de liga deportiva cantonal y lo hemos estado haciendo sino vuelvo y repito o lo uno o lo otro juzgamos por qué hacemos y nos juzgan también por cómo lo hacemos lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo lo que hemos desarrollado lo hemos hecho bien hecho vuelvo y repito en apego a derecho y en el tema de la liga es muy importante ¿cuántas veces ha habido las denuncias ciudadanas de que es un punto de drogadicción un punto de alcoholismo que a veces salen los muchachos del colegio a veces ingieren bebidas alcohólicas creo que había videos inclusive de algunas personas que expenden nadie está en contra de eso sino más bien la petición que ha habido siempre pero ahora se lo hizo rápido por eso claro pero se lo hizo ante la premura del colegio eso digo pero se lo hizo creo que inclusive hasta yo salía asombrado porque es una obra que se hizo en más allá de no más allá de 10 días bueno entonces hay que felicitar al empleado municipal porque si pueden trabajar rápido cuando quieren es que lo hacen oiga Eloy y ciudadanía dijeron ustedes han de haber visto oiga los compañeros municipales y yo no sé por qué antes se les permitía que se les critique por el tema de que no trabajaban de que los obreros no hacían esto no yo ahora estoy contento inclusive los compañeros obreros ponían algunos métodos comparativos decía que antes no salían siempre a los ensanchamientos de vías no les respaldaban a veces les querían pegar y no hoy estamos caminando nosotros ¿cuál fue la empresa o el empresario que trajo HCI creo que es Fabián Fabián Vallejo Fabián Vallejo ahora eso digo no usted mismo ha dicho no ahora están trabajando los compañeros estamos trabajando pero no es el hecho de que el jefe les esté exigiendo que trabajen no se ha demostrado compañerismo se ha dado unión pero sobre todo hemos hecho alguna serie de reuniones para el tema social ya nos burlamos nos reímos pero eso repercute en el resultado del trabajo de nuestros compañeros finalmente Cristian el tema también hubo circo en las fiestas ¿cómo se dio eso? ¿quién trajo? porque eso no hemos conocido que hay algún contrato o lo hay no hay también fue gestión privada y eso lo puedo decir no me vería en la obligación de decir quién lo trajo sino lo que se trajo se reactivó o también no es que solo se pasó de fiestas sino también se veló por el tema social de la niñez de la juventud de la unión de familiares porque fue un circo bastante atractivo que inclusive las mismas comunidades porque algunos concejales reunieron se reunieron con las directivas de las comunidades y empezaron a traer 40, 50, 100 niños otros contrataban buses pero también se diversificó las actividades sociales se identificó también un punto que es necesario también trabajarlo como es la niñez y la juventud que están prácticamente bastante enfocados solamente en el tema tecnológico pero ahora hubo esa amplitud para poderles reunir también un tema social para que se diviertan con sus familias con sus vecinos con sus amigos un ejemplo de San Gerardo el presidente de la junta parroquial le trajo dos buses para que vengan con los niños con las familias a divertirse a reunirse un rato vino Cauquil vinieron del Chorro vinieron de Lenta vinieron de Cachi vinieron algunas comunidades que se reactivaron creo que también Zapata o Masta Grande también creo que vino pero vinieron algunas comunidades de nuestro cantón Girón el mismo centro cantonal se reactivó en el circo pero sobre todo es la actividad que se dio para los niños y para los jóvenes perfecto gracias Cristian por haber dialogado con nosotros y mucha de la población ha manifestado su preocupación no es por los eventos que se hacen por la situación que se hace sino más bien por cómo asoman algunos precios la comparación que se hace porque en San Isabel por decir el ejemplo 4.500 de la Sonora de Amita Girón 12.000 y así todas esas situaciones que merecen justamente luego este mensaje no a veces en la vida no hay que ser conformistas pero a veces no nos conformamos con nada mismo yo le pongo un ejemplo porque íbamos a vender el concierto privado de Yesi Uribe en Santa Isabel y los compañeros que salían al barrido y al recorrido y a la entrega de la publicidad en algunos locales de Santa Isabel mismo decían que chévere que Girón se esté reactivando de esta manera nosotros en administraciones anteriores teníamos grandes eventos y el flujo económico de todas las actividades era muy diferente había más ingresos económicos a la zona yunguiana venían más por el tema hotelero por el tema turístico pero porque Santa Isabel se conocía por algunos eventos otros dirán claro no se debe hacer este tipo de eventos pero a la final de cuentas lo que queremos es diversificar las cosas vuelvo y repito puede también inclusive el hoy más bien le invito que converse con algunas personas del Cantón Santa Isabel creo que es la dueña de la gasolinera que está junto a la marisquería Puerto Bolívar ella decía de manera personal a mi hermana le decía que chévere porque ahorita toda la gente está viniendo nuevamente y nos estamos beneficiando por la inversión y por la gestión del Cantón vecino entonces hay una diversidad en pensamientos en actividades dependiendo nuestra actividad personal nuestra actividad económica que le vemos de una u otra manera más bien vuelvo y repito estimado Eloy le agradezco a usted por darme este espacio para poder aclarar y poder mencionar a la ciudadanía cómo son las cosas de la municipalidad que las cosas están transparentes están claras se están manejando con total responsabilidad del fondo público y sobre todo estimado Eloy manifestarles que las puestas de la municipalidad siempre estarán abiertas para cualquier tipo de duda que exista respecto de algún tema que se haya dado o se esté dando en la municipalidad pero lo que sí sobre todo siempre consideremos quiénes son los personajes políticos que están detrás de todo esto somos personas jóvenes que estamos trabajando por el Cantón Girón porque esa es nuestra actividad y a eso es a lo que nos hemos comprometido desde el 14 de mayo que ganamos y eso es lo que vamos a hacer analicemos bastante el tema politiquero quiénes están detrás pero sobre todo tenga la garantía personal de Cristian Ochoa el alcalde del Cantón Girón que voy a trabajar con total honradez sensatez pero sobre todo con total lealtad al pueblo que me eligió muy bien gracias al alcalde Cristian Ochoa alcalde del Cantón Girón por haber dialogado y dado sus puntos de vista respecto a esta situación que preocupa y que se ha generado en los últimos días en torno a la denuncia presentada por la concejal Nancy Leo hacemos una pausa publicitaria regresamos luego de instantes con más informaciones gracias y gracias